De vuelta De vuelta La entrada Le pote No tiene que seguir De vuelta De vuelta ¿Nade something? ¿Where do you want it? Marsh ¿Nade something? ¿Where do you want it? ¡Rolli! Ready to build ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ready and willing. Ready and willing. On call. What do you need? What do you need? I'm going to attack. ¡Gracias! 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 ¡Hasta la corona! On call, enemy sighted. On my way. We're under attack. We're under attack. Unit lost. Ally under attack. Yes, sir. Reporting. Enemy sighted. Reporting. I'm coming. Ally under attack. Enemy sighted. Ready to bail. Enemy sighted. Ready. We're under attack. Prisoners. We're in the distance. We're in the distance. We're in the distance. We're in the distance. Sorry dear. Moving out. Moving out. Right there. Moving out. ¡Suscríbete! 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 ¡No se volviar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Yes, sir! ¿¡All right, who's her? ¡On my way! ¡I'm coming! ¡Eenemie sighted! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A mi camino! ¡Suscríbete! ¡We're under attack! ¡Base under attack! ¡Unit lost! ¡Base under attack! ¡Base under attack! ¡No! ¡A mi camino! ¡A tu vez! ¡Base underting! I'm coming Be right there Rolling I'm coming Moving out We got company On call Rolling Enemy sighted All right Who's heard Yes, sir Yes, sir Yes, sir Heading out I'm coming I'm coming Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ally under attack. Gracias. 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 Gracias.